ese oficial actuó correctamente actuó tan correctamente y quería hablar de manera tan clara que lo dejaron fuera primera vez se supone que en una comisión de investigación tiene que estar el que estaba presidiendo en ese momento la dirección general noreste el general el fiscal el procurador el DNI los oficiales de investigación y cuantos quisiera el presidente hasta una hasta ilustres y notables y no apareció nadie y cuando se produjo esa rueda de prensa allí en la procuraduría nadie dijo esta boca es mía y yo hice esa protesta aquí y dice eso es una estupidez usted tenía que rendir entre la procuraduría del departamento judicial de Duarte ese informe y presentarle aquí a los culpables de esa muerte alarma los videos hasta los videos desaparecieron uno de los más importantes ¿y cómo se desaparecieron esos videos? todas esas son preguntas que deben contestarse y este pueblo yo soy de lo que exige que se esclarezca la muerte de Vladimir Bardera de antiguo un muchacho sano bueno trabajador sacrificado por el pueblo sorprendido de manera cobarde por una bala criminal y asesina eso debe esclarecerse pero ese es un tema que tiene que resolverlo la justicia que tiene un conflicto con esta sociedad porque no responde a los intereses de esta sociedad una justicia motrenca cobarde y que ha mantenido secuestrado el poder judicial y que aún ante la apertura que tenemos los abogados fueron los más afectados y los ciudadanos con sus intereses porque se retrasó la justicia se denegó la justicia y por eso el presidente del colegio de abogado Surum Hernández emplazó y demandó ante la justicia por denegación de justicia entre otras acusaciones al presidente de la Suprema sea un tema que tiene que resolverse ahí él como policía en su momento jugó su papel y un oficial serio preparado digno que necesita esta región repito por tercera vez no un figurero que venga a buscar cámara y hablar mucho y hacer como hace mucho venga a buscar gasolina para que me den tique y a tumbar polvo y a lamber que son los primeros que lo acaban por detrás se necesita gente seria y nosotros somos los comunicadores serios que estamos dispuestos a apoyar y cuando falle nosotros seremos los primeros en recriminarnos pero mientras tanto hay que dejarlo que llegue y dejarlo trabajar es una protesta extemporánea fuera de orden y que yo creo que no procede mis amigos queridos del falso y usted tiene la libertad para expresarse y llamar porque yo no soy de los que andan detrás por dádivas o favores ni estoy tampoco detrás de mérito ni de cheques yo presidí aquí el patronato de apoyo de la policía el COAPOL hicimos carnet se hizo un trabajo extraordinario un intercambio con la sociedad se hacían premiaciones para la policía se dotó de equipo la policía bueno y presidiendo ese ese comité de apoyo de la policía que había sido anulado que debo recordar de buena manera la memoria del que lo hizo con sus virtudes y defectos del general Rafael Arturo Carderón un gran intercambio un cambio con la sociedad el cambio debe ser interno y que se produzca una simbiosis de un general que trabaja con un ministerio público que dirigencia los expedientes ante las denuncias que preside la investigación y que la policía como auxiliar resuelvan los casos y todo el mundo sabe el cariño y el afecto que yo le tengo al general y no una amistad de manera personal pero no podría estar dirigiendo Santiago de aquí nosotros necesitamos que no merecemos ningún grupo social ninguna clase se movió ni se pronunció a ese respecto nosotros si se lo exigimos entonces nosotros podemos hablar y decir eso y yo voy a tratar de establecer un contacto para hablar un poco con este hombre que estará presidiendo para que ustedes le conozcan un poco cuando tenga señor director allá en limpio esa imagen de él si fuera tan amable no las pone mientras tanto vamos a tratar de establecer contacto con el general primero vamos a ver si logramos darle para que ustedes conozcan un poco tenemos la suerte porque son gente muy ocupada y que muchas veces verdad voy a tratar de producir una una llamada una llamada directa con el permiso de nuestros seguidores a ver si podemos contactar al general César Augusto Sena Roja para que ustedes conozcan un poquito a este hombre que incluso le hicimos una invitación para una videollamada y él dice usted sabe que soy alérgico a la cámara y eso es un hombre de acción del terreno vamos a ver si establecemos en un momentito contacto yo termino ahí y le digo a los grupos populares que tenemos que hacer es apoyarlo y que cuando él cometa la primera falta vamos a recriminársela y estoy haciendo esto sin el consentimiento y previo aviso de este general a ver si nos responde vamos a hacer lo siguiente señor director yo voy a ir a una pausa e inmediatamente después de esa pausa vamos a establecer contacto tratar de establecer contacto con él y volvemos con el desarrollo de la demás parte informativa de este espacio no se muevan bien